Y contestando corazones Malesa Dime que no es verdad, que te has burlado de mi amor Dímelo en mi cara, mi alma sabe que esto fue un error No quiero tu perdón, alabame ya de una vez No tengas compasión, aprieta el gatillo y disparame Yo si te amé, maldito fue Ese momento que yo puse mi corazón, mi confianza a tus pies Que idiota fui, eres muy cruel ¿Cómo es posible que personas como tú tengas una tranquilidad? Solo he sido un capítulo en tu vida y nada más Simplemente una página que ahora cambiarás Que amaneciste en mi camino disfrazada de un ángel Fuiste el diablo que acabó mi felicidad No quiero tu perdón, acabame ya de una vez No tengas compasión, aprieta el gatillo y matame Yo si te amé, maldito fue Ese momento que yo puse mi corazón, mi confianza a tus pies Que idiota fui, eres muy cruel Eres muy cruel ¿Cómo es posible que personas como tú tengas una tranquilidad? Solo he sido un capítulo en tu vida y nada más Simplemente una página que ahora cambiarás Que amaneciste en mi camino disfrazada de un ángel Fuiste el diablo que acabó mi felicidad Que amaneciste en mi camino disfrazada de un ángel Tú eres muy cruel ¿Cómo es posible que el ángel se perder a un ángel Cuidado por lo que les estás interpretando Ese momento, tú tiramos el ángel